Compañeras, compañeros, compañeras para nosotros, para nosotros, para nosotros, para nosotros. Primero a nombre del Comité Central, decirles que esta marcha ha sido todo un éxito. Miles de trabajadoras y trabajadores, electricistas, que marchamos con mucha dignidad a esta convocatoria. Se han sumado familias de nuestros compañeros. Están nuestros compañeros de las hermanas de divisiones corañas aquí presentes. El grupo de jubilados aquí presentes también. Todos como un solo hombre para defender a nuestro sindicato mexicano de electricistas. Hoy por la tarde, nos faltaba platicar con dos ministros de la segunda sala. Nos recibieron a las dos de la tarde. Explicamos los razonamientos jurídicos y legales por parte del despacho de abogados del cuerpo jurídico del sindicato. Explicamos también la esencia de nuestra organización y todo lo que ha sido esta larga lucha de resistencia de más de tres años, tres meses. Donde el gobierno de Felipe Calderón buscaba acabar con el sindicato. Y afortunadamente, con mucha dignidad, con muchos problemas, que hemos sostenido la resistencia. Pero aquí estamos compañeros, de frente, de pie, listos para escuchar la resolución del tribunal o de la Suprema Corte de Justicia el día de mañana. Tenemos la razón jurídica, así lo explicamos. Los ministros lo van a estar analizando. Ya hay un proyecto que ha circulado a los demás ministros de la segunda sala. Y esperamos entonces a que mañana se resuelva. Que dejen la sentencia del tribunal firme para que avancemos en el regreso al trabajo. Todos los trabajadores que no hemos aceptado la liquidación del sindicato mexicano de electricistas, compañeras y compañeros. De esta movilización aquí a la presidencia de los vinos, hemos recibido por los directores de atención a los movimientos sociales, la atención del licenciado Ricardo Martín, que nos conoce perfectamente el bienes de la administración del gobierno del Estado de México. Conoce la problemática, sabe de lo que estamos hablando. Le explicamos los razonamientos políticos. Fuimos muy claros que el ESMED puede avanzar a través de la vía de diálogo con este gobierno. De un conflicto que fue generado por Felipe Calderón, por Javier Lozano, ellos que le apostaron con acabar al sindicato. Este conflicto, que ya no tiene razón de ser, porque todos los argumentos políticos, desde el Congreso, toda la campaña mediática que hicieron en contra nuestra prácticamente se ha revertido. Por tanto, están las condiciones listas para avanzar en una solución. Le explicamos que desde el 4 de diciembre del año pasado tenemos la comunicación con la Secretaría de Gobernación. Hemos tenido dos reuniones más. Nos pidieron una propuesta, la entregamos. Nos pidieron un proyecto de convenio, lo entregamos. Nos pidieron que hiciéramos la contabilidad financiera y económica de la propuesta, así como todo lo que representan los salarios caídos. Desde 2009 a la fecha, y es momento entonces de que a través de la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación se instale la mesa para resolver de manera definitiva este conflicto, camarada. Hemos sido claros aquí en Los Pinos que no puede haber un avance político si hay un retroceso en la parte legal. Debe de ir acompañado si ya el Tribunal Colegiado de Circuito en materia laboral ampara y protege a los agreviados del Sindicato Mexicano del Exiquismo, donde la resolución de la sentencia dice que no se justifica la terminación de las relaciones individuales y colectivas. Entonces, lo que en la vigencia de derecho establece es que el contrato colectivo de trabajo sigue vigente, compañeros. Además de que sigue vigente el contrato colectivo, se cumplen con los supuestos de la sustitución patronal porque la industria eléctrica en la zona centro del país no se ha dejado de suministrar el servicio público a electricidad y se ha utilizado la misma infraestructura que tenía Luz y Fuerza. Y quien lo ha hecho es Comisión Federal de Electricidad con tanto CFE que es el patrón sustituto de los trabajadores y también de los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Por eso debe de haber una relación muy clara en la parte jurídica con la parte política. Lo dejamos perfectamente claro aquí en la presidencia de la República. Dijimos que por nuestra parte esto es necesario resolver el voto ya del conflicto porque hay un deterioro en los derechos humanos de los trabajadores y de nuestra familia. Hay un deterioro en las percepciones también de nuestros compañeros jubilados. También dijimos que hay un deterioro para las instituciones públicas y esto se pretende que se quiera alargar el conflicto del ESME. Pero además también hay un deterioro a los usuarios del Suminiso Energía Eléctrica porque todos los días hay apagones en distintas regiones. No se diga en el primer cuadro de la ciudad que todos los días no hay noticias que no salga la noticia de que les explotó una bomba como dicen que sabemos que no se forman que son interruptores que son transformadores que son cables con sobrecarga que se vienen contratificando a partir de la falta de pericia de las compañías contrativas. Por tanto resolviendo el conflicto del ESME ganamos todos. Ganan los trabajadores ganan nuestras familias ganan el gobierno federal pero sobre todo ganan los usuarios del Suminiso Energía Eléctrica porque hemos hecho el compromiso aquí en los pilos que regresando los electricistas a trabajar vamos a poder mejorar la calidad del Suminiso Energía Eléctrica porque ya en tres años no demostraron la CPE ni los contratistas ser mejores que los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas Camarada explicamos el conflicto de nuestros presos políticos los daños nueve meses en la cara explicándoles delitos que jamás cometieron explicamos que hay también la comunicación con PGR para poder avanzar en su libertad y eso ayude a distanzar las relaciones entre el gobierno con el ESME y preparar lo que será el convenio final que es la solución del conflicto de pobres ellos por su parte van a mandar desde aquí de los pilos la atenta nota al presidente de la república lo harán también a la Secretaría de Gobernación van a esperar vamos a esperar nosotros también en las siguientes horas un comunicado de los pilos para que nos convoquen a la instalación de la mesa pública con la Secretaría de Gobernación y avanzar en el conflicto pero no podemos dejar de acceder la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación compañeros van y dan la parte jurídica y la parte política por eso les hacemos un llamado a todos los trabajadores a nuestras familias que redoblemos el esfuerzo en estas horas que vienen que nos vean a todos fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde temprano hay compañeros que ya vienen preparados para acampar en la Plaza de la Constitución ahí estaremos compañeros entonces lo que sigue es regresarnos a la esplanada de la Plaza de la Constitución ya hay carpas montadas de la ESMED los que ya vienen preparados a hacer la atrapada los compañeros que tengan que regresar y estar temprano también lo importante para todos es que estemos muy atentos a lo que va a ser la siguiente hora y también dejarlo muy claro al tribunal a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejando muy claro que el ESMED no va a aceptar ninguna sentencia contraria a lo que ya el tribunal colegiado del circuito resolvió el 13 de septiembre que es amparar y proteger a los agrediados del sindicato mexicano de electricistas que viva la resistencia que vivan los frances políticos que vivan viva el sindicato mexicano de electricistas viva viva el sindicato mexicano de electricistas hasta la victoria compañeros ESMED solución ESMED 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 GAN Gracias por ver el video.